Malansky. Por Eric Rode 1755. Leído. Por Víctor Hugo. Temas y metáforas. Tema. El tema de la historia gira en torno al perdón, el karma y la interconexión de destinos. Explora cómo los personajes navegan a través de las consecuencias de acciones pasadas, la búsqueda de venganza y en última instancia encuentran resolución y paz. Metáforas. 1. Conexión en la pista de baile. La pista de baile sirve como metáfora para las etapas iniciales de relaciones y conexiones. Simboliza el ritmo y flujo de la vida, reuniendo a las personas de formas inesperadas. 2. Exploración culinaria. Las comidas compartidas y las experiencias culinarias representan la fusión de culturas y los lazos formados a través de la comida. Refleja la idea de que compartir pan puede crear comprensión y conexión. 3. El desencadenante del pescado. El pescado se convierte en una metáfora para los recuerdos traumáticos y los desencadenantes emocionales del pasado. Simboliza el dolor asociado con la pérdida y sirve como recordatorio del contexto histórico durante el turbulento periodo de finales de la década de 1930. 4. Revelación del misterio de la parálisis. La silla de ruedas se convierte en un símbolo de las cargas y consecuencias que uno lleva consigo. El misterio detrás de la parálisis del señor Malansky refleja las complejidades ocultas e inconsistencias en la vida. 5. Pistola de Milano. La pistola simboliza el potencial de violencia y venganza. Su intervención en la historia representa el camino destructivo que puede tomar la venganza y la importancia de prevenir más daño a través de medios no violentos. Malansky. Por Eric Roth. 1755. Leído. Por Víctor Hugo.